bienvenidos todos a mi canal de rafael's insights vengan 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 entre en este canal tan hermoso tan de todo eso esotérico lo divino tan bendecido muchas gracias a ustedes pero este va a ser el vídeo de los horóscopos de todo el mes de noviembre y aparte la semana pero como no tengo tanto tiempo nos vamos a ir directamente a los horóscopos vamos a irnos los quiero mucho pero hoy tenemos que ir a ver qué nos tiene los horóscopos sin platicar mucho vamos a ver aries la carta de la templanza va a ser la carta que te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta te dice que tienes que tener mucha paciencia que la paciencia va a ser tu amigo tu amiga está este mes porque porque te dice que va a ser un mes de muchos cambios y aparte de eso te dice que las cosas van a estar fluyendo bien como lentas y que no tienes que tratar de controlar todo porque va a haber unos cambios que se tienen que hacer porque se tienen que hacer porque es es la el destino aparte de eso te dice lo más que tú lo tientes de controlar lo más lento que se mueven los obstáculos de tu camino la carta que te va a dominar toda la semana va a ser la carta la nueve de espados te dice que vas a tener unas preocupaciones o vas a estar preocupado sobre algo pensando esperando algo y que eso te va a estar dominando esta semana que no vas a poder dormir o vas a tener esas preocupaciones muy fuertes que te cuides de las envidias y de los malos entendidos aparte de eso si te llegan las buenas noticias por lo que estás esperando parece que si te llega porque te llegan las buenas noticias esta semana y tienes tantito como celebraciones pero en cuestiones de amor es donde hay mucha felicidad el amor va a estar fluyendo muy bien nuevas relaciones mucho pasión o tu relación fluyendo muy bien pero este mes va a ser mucho de cambio esta semana también parece que vas a estar haciendo cambios Tauro la carta de la estrella va a ser la carta que nos va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí nos dice que vamos a tener una luz arriba de nosotros que todo lo que nosotros hagamos nos va a salir con éxito y vamos a tener el éxito todo el mes de noviembre esta luz nos va a estar guiando nos va a estar abriendo caminos aparte de eso esta luz también dice que cualquier situación que nos metamos nos va a dar esa luz para salir de esas dificultades que tengamos fe y nos quedemos con el optimismo aparte de eso la carta que nos va a dominar este esta semana va a ser la carta de la templanza la templanza nos dice que todo va a estar fluyendo muy bien esta semana que va a ser una semana de que todo fluye muy bien el dinero se nos está balanceando el dinero va a fluir muy bien vamos a tener dinero vamos a tener vamos a estar deteniendo la abundancia tenemos éxito este arcángel gabriel nos dice que va a estar con nosotros toda la semana y yo creo que también todo el mes aparte de eso dice que nos viene de oportunidades que todo lo que hagamos en cuestiones legales de cortes de firmando documentos moviendo papeles de comprando carro comprando casa moviéndonos de casa nos va a salir con éxito también todo lo que hagamos esta semana va a salir bien favorable aunque no se vea de primero este arcángel nos dice que nos va a dar nuestro 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 favor aparte de eso dice que lo que tú empiezas esta semana trabajo nuevo nuevo camino lo que tú empiezas esta semana te va a salir muy bien y nos vamos a estar yendo de viajes o viajando Géminis la carta de la sacerdota te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí te dice que va a ser un mes de buenas y de malas que vas a tener buena suerte en momentos y mala suerte en otras que va a ser un mes de mucha armonía pero no necesariamente de que el mes va a fluir muy bien es que va a haber tan de los dos buena suerte y mala suerte aparte de eso te dice que ya lo que estás esperando ya te lo entregan y también te dice que vas a estar haciendo decisiones muy difíciles aparte de eso esta semana te va a estar dominando el mago el mago te dice que ten cuidado con los charlatanes que la gente que te quiere comprar con oportunidad o dinero que no que no va a ser lo que te dicen es lo que te viene diciendo y te veo como que estás en medio de un cruce de que estás haciendo un cambios en tu vida que que vas a estar pensando pues de lo que no tienes que estar pensando preocupándote de las cosas o pensando más de lo que tienes que pensar las cosas y también te dice que acuérdate que cuando una cuando una puerta se cierra otra se va a abrir y también hay reconciliación con familia y también pues te digo que que pues hay como dificultades y mala suerte esta semana para ti que si empieza con obstáculos que tienes que tener cuidado que va a haber obstáculos y dificultades y que te cuides de los charlatanes cáncer la carta del mundo te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí te dice que vas a tener éxito total este mes que es un buen mes para pedir un aumento de de tu salario de que te suban tu sueldo que te van a subir el sueldo o que te vienen proponiendo una nueva una nueva posición pero que vas a tener mucho éxito está este mes que para los que se quieren embarazar se van a estar enterando que se embarazaron o que están embarazados aparte de eso la carta del mundo dice que si vas a tener tantitos tres pero que ya se va a venir quitando la carta del 10 de espadas te dice que es la carta que te vas a dominar toda la semana esta carta que dice que vas a estar como pasando por un momento de tristeza o de dolor y que vas a estar dejando eso ya atrás que ese es que te cuides de envidias también que este esta carta aquí te dice que vas a tener tan de que las envidias que te cuides de las envidias pero que te van a llegar buenas noticias porque ya estás dejando todo esto atrás te llega dinero te llegan buenas noticias te llegan oportunidades y que te van a estar proponiendo para que te cases o que te vas a estar casando esta esta semana aparte de eso pues te dice que vas a estar celebrando algo que todo lo que tú muevas en cuestiones de dinero vas a tener pues tiene la abundancia que todo lo que tú muevas en cuestiones de finanzas de dinero se va a mover con éxito total pero que esta carta aquí te dice que ya estás dejando estas malas energías atrás es lo que te viene diciendo leo la carta del emperador te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí te indica que vas a tener suerte que vas a tener la abundancia el éxito total en todo lo que tú quieras hacer en cuestiones de trabajos negocios y todo eso que vas a tener éxito pero esta carta también te dice que te tienes que cuidar de las envidias y de las traiciones que tienes que poner ojo y hacer este inteligente en lo que tú estás haciendo que primero observes y luego actúa aparte de eso la carta que te va a estar dominando toda la semana va a ser la carta del jerofante el jerofante te dice que que el cambio va a ser bueno para ti que los cambios se van a ser para lo mejor y que también va a ser una semana de cambios que vas a estar en medio de decisiones y que también que vas a estar cambiando de trabajo o que van a estar haciendo cambios en tu trabajo o vas a estar cambiando de posición o departamentos pero si dice que esta semana va a ser de cambios que va a haber tantito dificultades pero vas a ver progreso y que vas a tener la abundancia en las manos pero que sepas invertirla virgo la carta del sol te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 el sol dice que tus caminos se abren que la luz del sol te va a abrir los caminos que tienes suerte abundancia prosperidad oportunidades que el dinero que te deben ya te van a pagártelo que el dinero que estás esperando ya te va a llegar que vas a tener suerte y golpes de suerte todo todo el mes de noviembre 2021 pero más que nada que tus caminos se van a estar abriendo que esos obstáculos se te van a quitar de tu camino aparte de eso dice que el 8 de copas te va a estar dominando esta semana y esta carta aquí te indica que vas a estar como buscando algo que algo te falta que ya lo que lo que te ha ha faltado también te indica que ya lo vas a encontrar que ese trabajo estable y seguro ya lo vas a encontrar que esa relación estable y seguro ya la vas a encontrar que todo lo que tú estás buscando ya lo vas a hallar es lo que tiene diciendo que este mes y estas semanas de abundancia de los caminos abiertos aparte de eso dice que si vas a tener abundancia que las cosas van a estar fluyendo muy bien que vas a tener celebraciones buenas noticias vas a encontrar lo que buscas te van a te van a estar invitando lugares o te van a estar poniendo propuestas que vas a tener celebraciones con familia reunión con familia o saliendo con los amigos esta esta semana pero más que nada que la abundancia y que lo que estás buscando ya lo vas a hallar libra la carta a la fuerza te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí dice que vas a tener dificultades todo el mes pero que siempre vas a tener un guía arriba de ti que te va a estar sacando de todos esos problemas que la carta a la fuerza dice que si vas a tener dificultades pero ese guía te va a sacar aparte eso te dice que te fijes de tu enojo de tu frustración porque te metes en problemas que no tienes que estar metido y también te dice que vas a tener éxito porque vas a tener este guía arriba que si vas a tener las dificultades pero también vas a tener éxito la carta que te va a dominar esta semana va a ser la carta del cuatro de bastos la cuatro de bastos te dice que vas a estar celebrando algo esta semana y que vas a tener celebraciones por que te suben el sueldo que agarras un nuevo trabajo que te suben de posición o una celebración que vas a estar celebrando verdad pero aparte de eso también dice que no te cuelgues del estrés de otras personas las problemas de otras personas que no son tuyas y aunque tienes como celebraciones y éxito todavía te veo como viviendo de los pensamientos del pasado pensando de una pareja del pasado una familia del pasado como te va muy emocional o triste deprimido pero porque estás pensando de cosas que no tienes que estar pensando esta carta aquí también te indica que tienes que celebrar lo que tú has obtenido o lo que tú has pues peleado por porque si te dice que lo celebre si no te enfoques en lo negativo escorpión la carta del diablo te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí dice que va a ser un mes difícil que va a ser un mes de muchas dificultades que el diablo no trae nada bueno el diablo trae mala suerte dificultades problemas te dice que te cuides de tu salud y que te cuides de los accidentes también te dice que te cuides porque también va a haber como un problema con tu carro es lo que te viene indicando que problemas con un vehículo ten cuidado con eso aparte de eso la carta que te va a dominar esta semana va a ser la carta del rey de espadas el rey de espadas te dice que te cuides de las traiciones que vas a tener éxito sí pero que te veo como muy emocional muy triste pensando mucho en el pasado en cosas que no tienes que estar pensando en relaciones del pasado te veo como el loco como que estás viendo mucho para el pasado pensando para el pasado que si te llegan buenas noticias en cuestiones de dinero o que te llega un dinero o buenas noticias pero que también te vas a estar sintiendo como muy atorado como muy deprimido muy emocional este es la es la la energía que te domina mucho es la energía emocional que te dice que si te sientes así que no 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 pierdas la fe y que que te aproveches de las oportunidades que vengan en tu camino que si te sientes como que no sabes qué hacer que que si hago esto lo otro que tienes que hacer esos cambios que tienes que tomar y te aprovechar que tienes que aprovechar de todas las oportunidades porque vas a se te va a pasar ese tren sagitario la carta de la emperatriz te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí te indica que va a ser un mes de éxito que vas a tener éxito que vas a tener abundancia prosperidad oportunidades esta carta que dice que lo que tú estás haciendo te va a salir con éxito pero también te indica que tienes que tener paciencia y también que tienes que tener el optimismo ahorita porque no exactamente empiezas con éxito es como que vas a vas con por un cambio que la luz te está iluminando para traerte al éxito porque te digo eso porque la carta del diablo te está dominando esta esta semana el diablo te trae problemas dificultades te trae que las energías no fluyan muy bien para para ti que haya problemas esta semana problemas con gente que te fijes con tus amigos que te que vas a tener problemas con amigos o con relaciones pero más que nada dice que el diablo no te va a dejar que las cosas fluyan bien a tu favor esta semana que te fijes de traiciones te fijes de problemas y que tienes que tener paciencia el diablo aquí quiere traer que las que el dinero no fluya bien que haga problemas con dinero que habla haga problemas con el trabajo haga problemas con todo lo que tú quieras hacer pero también si veo que te llegan unas unas como una noticia de invitación o propuestas y luego parece que está haciendo unas decisiones muy importantes pero lo único que estoy viendo negativos es el diablo que no quiere que las cosas fluya bien te dice que te cuides de las traiciones más que nada en esta semana capricornio la carta que te va a dominar y te va a guiar por todo el mes de noviembre 2021 va a ser la carta del ermitano el ermitano es una luz divina haz de cuenta como que es la luz al final del túnel él viene para sacarte de todos tus problemas y darte todo lo que tú ocupas dice que tengas paciencia que tengas el optimismo que no pierdas la fe que ya te están ayudando ya te oyeron pero que si esta es una luz bien divina que te va a estar guiando todo el mes pero la carta que te domina esta semana va a ser la nueve de espadas que también te dice ya para de estresarte ya para de estar preocupado porque ya avanzó ya te vienen las noticias que tanto estás esperando ya te viene el dinero que tanto estás esperando ya te viene el trabajo que tanto buscas que te va a te va a conceder todos los deseos que has pedido en cuestiones de ese trabajo que te vas te va a dar tanta felicidad que ya te ya te va a venir esa celebración que tanto has esperado para celebrar que tienes buenas noticias y que ya están a la vuelta que te van a estar invitando o dando propuestas en cuestiones de que alguien te va a estar proponiendo algo o algo así tienes suerte también si te gusta jugar los juegos de azar tienes suerte en los juegos de azar que te vas a estar ganando un buen dinero si estás jugando esta semana y que vas a estar pensando en haciendo los cambios y que el cambio va a ser muy bueno que cualquier cambio que tú hagas te va a salir a tu favor bueno pues tienes este guía que te va a ayudar que todo salga a tu favor acuario la carta que te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 va a ser la carta de la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna te dice que va a ser un mes de éxito de buena suerte que te van a dar muchos golpes de buena suerte que va a haber mucho cambio pero para tu favor para lo para lo mejor que esta carta habla del cambio pero para lo mejor para ti esta carta aquí también indica que si te gusta jugar los juegos de azar vas a tener suerte o muchas golpes de suerte durante todo el mes de noviembre que obviamente no puede ser todo el tiempo pero si vas a tener unas buenas suertes de en cuestiones de esos juegos de azar aparte de eso tienes la energía del emperador para esta semana y te dice que tienes éxito total en negocios trabajos encontrando trabajo y que te dice que ya te enriqueces y te aproveches de las oportunidades de que pongas tus ideas en efecto en marcha para que te enriqueces de tus ideas también que es ya es momento que para los que tienen dificultades ya van a estar saliendo de sus dificultades que esto va a haber tantito dificultad pero ya vas a estar saliendo y que que vas a estar como que las cosas se van a estar estabilizando pero si tienes éxito tienes oportunidad tienes dinero que viene en tu camino tienes pues buenas cosas vas a tener una energía divina arriba de ti y que todo te va a estar saliendo muy bien una luz muy divina que todo vas te va a estar saliendo muy bien que las cosas ya se van a pensar a balancear piscis la carta del carro te va a estar dominando todo el mes de noviembre 2021 esta carta aquí te habla de éxito que todo va a seguir avanzando que tú ya estás en un como en el camino todavía donde sigues avanzando y saliendo de tus problemas que si te dice que te cuides de un tantito como catastrofía mala suerte dificultad que se te quiere representar en este mes pero que todavía vas a estar avanzando que tienes suerte y tienes tienes éxito pero todavía va a haber una energía que te quiere como tumbar ten cuidado aparte de eso te va a dominar la carta del jerofante este esta semana esta semana te dice que el cambio va a ser muy bueno para ti que los cambios que has hecho o haces esta semana va que es para lo mejor te dice también que tienes que poner tus y tus ideas en marcha que lo que tú estás pensando de hacer esta semana o lo que tú estás pensando de hacer que ya lo pongas porque vas a pues vas a tener éxito si es un trabajo un negocio lo que tú quieras hacer hazlo no dejes que esas ideas se pudran aparte de eso dice que es como que las cosas están pensando a balancear para ti pero en todos modos aunque se están balanceando te dice que te cuides de las envidias de las traiciones y también todavía te veo como muy emocional como todavía peleando mucho con tu pareja o sintiéndote muy triste muy deprimido preocupándote o pensando de cosas del pasado que no tienes que estar pensando pero pero en todos modos te dice que las cosas están yendo para un camino mejor bueno pues esos son todos mis horóscopos espero que les gustó espero que les encanten los horóscopos que pongo espero que hoy querían pensar luego luego rápido así como porque no tenía tanto tiempo este pero aquí les les agradezco mucho por todos los que me ven y especialmente a todos los que piensan están empezando a seguirme en español que trato mi mejor para poder poner estos vídeos para ustedes y pues no se les olvide aunque lo opriman al el like y que pasen el vídeo y que dejen su comentario aparte de eso no se les olvide seguirme en todas mis redes rafael's insights para mi instagram rafael's insights para mi tiktok mi snapchat r a l3h r a l3h y también mi facebook el face rafael's insights slash ask rafael's insights que ya les dejé en un vídeo todos mis redes los veo para la próxima los quiero mucho y vaya espero que les gustó mi vídeo bye